Ok Nicolás, estoy aquí con Nicolás, él es un líder de ForLive y estoy muy emocionado por agradecerle a su equipo. Yo quería hacer una pregunta y quería compartir con ustedes y es ¿por qué ForLive y por qué no otra industria? ¿Puedes contestar esa pregunta? Claro que sí, con mucho gusto Jorge, mira, allá afuera hay más de 30 mil compañías de redes de multinivel, pero ForLive no es un multinivel, más ForLive es una compañía de red de mercadeo, por eso tú no ves una publicidad y una valla en Ubu, en todas esas cosas, nosotros hacemos la publicidad persona a persona, boca a boca y por eso la compañía nos paga a nosotros un ingreso residual mayor al 64%. ¿Por qué ForLive? Porque es una compañía seria, bien administrada, supeño antes fundada, tenían 27 años de experiencia en esta industria, o sea, ellos saben lo que hacen, son misioneros, son gente visionaria, gente de principio y de valor. La administración es el punto importante que nosotros tenemos que tomar en consideración cuando vamos a entrar a una compañía de multinivel. ¿Qué otra cosa? Nuestros productos. Nuestros productos son, tenemos una amplia variedad de productos que todos los necesitamos, pero dentro de ellos hay una parte que son los factores de transparencia, son productos únicos en el mundo, exclusivos y con patentes, solo nosotros los tenemos y es una necesidad real para todos, para el que esté enfermo corrija la condición y el que está sano pueda prevenir cualquier condición de salud. El tercer punto que nosotros evaluamos es el plan de compensación. Nosotros tenemos un plan de compensación unilevel híbrido, el mejor en la industria. Este es un plan que la están tomando en cuenta las compañías serias de 21 años hacia acá. Y la nuestra tiene un plan de compensación unilevel híbrido donde tú ganas generacionalmente. Tú puedes meter mil, diez mil, un millón de personas y por todas ellas tú vas a ganar. Es un plan que tiene compresión dinámica. ¿Qué significa eso? Es una persona en un mes no cumple con su cuota mínima en los cien puntos, entonces los que están abajo suben esas posiciones y con niveles siempre van a estar llenos. El siguiente mes hace su compra y vuelve a ingresar normalmente a esa parte. Es un plan de compensación equitativo. Aquí gana más el que trabaja más, no el que está arriba, sino el que trabaja más y se vuelve más productivo. O sea, es un plan que le da la oportunidad a todos la misma para ganar lo que puedan ganar. Aquí el salario es ilimitado, tú controlas tu tiempo, etc. Es el mejor plan de compensación en la industria, lo tenemos nosotros en For Life. Otra parte importante que tenemos que evaluar es el sistema educativo que nosotros tenemos. Nosotros no somos vendedores de pastillitas, nosotros no somos vendedores de puerta a puerta. Nosotros somos profesionales en la industria del mercadeo en red. Tenemos un sistema educativo que tiene sus herramientas y sus actividades y te prepara paso a paso, poco a poco, para que seas un profesional. Vistas así como un profesional, hables como un profesional, disfrutes el mundo y tú recibas lo que tú mereces. Eso es algo importante. Aparte de esas herramientas que lo tenemos en audios, en DVD, en libros, en revistas. Tenemos muchas revistas de nuestro equipo que están teniendo éxito en el mundo. Revistas Estilos de Vida, revistas Susie Confront, revistas Sumit, etc. Aparte de eso tenemos también libros que leer de superación personal, lo que tú quieras, de Camilo Cruz, de Jim Rohn, de Robert Kiyosaki, de Donald Trump, de Stephen Covey, de John Maxwell, lo que tú quieras. Todas aquellas personas, aquellos libros motivacionales que te dicen que tú puedes lograr lo que está en tu mente y lo que está en tu corazón, eso es lo que vas a lograr. Y Dios te ha hecho y te ha dado la semilla, la grandeza, para que cumplan todos y cada uno de tus sueños. No hay límite en esta oportunidad. Y lo otro que tenemos nosotros son las actividades, los uno a uno, las reuniones en casa, las reuniones centrales en este hotel Holiday Inn, todos los lunes a partir de las 6 de la tarde. Esta es nuestra nueva escuela. Hoy la actividad que tuvimos acá, un rally, también tenemos las convenciones internacionales, las convenciones mundiales de la compañía. Las convenciones mundiales del equipo, ahorita mismo a dos meses tenemos la convención en Colombia, pero a abril de 2015 tenemos la convención de la compañía en Utah, en la sede central de nuestra compañía. Y ahora otra parte del sistema educativo es el equipo. Nosotros somos un equipo global, que estamos en 109 países, 109 países que con tu mismo código pueden generar tu negocio en todos estos países, sin tener que viajar. Porque el equipo está centrado en principios y valores, de la libertad, el valor del individuo, el amor, la gratitud. Todos luchamos por los sueños de cada uno de nosotros. Y algo importante que a mí me ha impactado es que no depende de cuánto estudiaste, qué nivel académico tienes, cuál es tu religión, cuál es tu credo ideológico. Eso no tiene nada que ver, el profesional que entra acá, entra como un vegetalito, no sabe nada de la industria, y el sistema lo educa y lo hace ser un profesional en la industria. Yo soy ingeniero químico, yo qué sabía de esta cosa, yo no sabía nada. Pero cuando yo vi ingresos residuales, yo dije, eso es lo que yo quiero hacer, yo quiero un mejor futuro para mi familia. Así que el 31 de julio del 2013 pude decirle adiós al empleo, adiós a la esclavitud. No más trabajar para otros, sino trabajar para mí, por medio de esta industria. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Nicolás, por esa contribución que vos estás haciendo a nuestro sitio y a las personas que nos visitan en forlifemicaragua.com, que es del equipo de IRT For Life en Nicaragua. Gracias, muchas gracias. Jorge, quería argumentarte algo, mira cómo es este equipo tan bello, tan hermoso, cómo hoy tuvimos un platino, al Diamante Internacional Platino Ángel Molina en Nicaragua, al Diamante Internacional Oro Jenny Serra de Puerto Rico, al Diamante Internacional Oro Tony González, a un Diamante Internacional Oro Carlos Rivera de Costa Rica, a un Diamante Presidencial de Costa Rica, y así otros Diamantes Presidencial Internacionales, como el caso de Pedro Rosa de Puerto Rico, que ha contribuido grandemente a este equipo de Nicaragua. Yo estoy 100% seguro que pronto tendremos un nuevo panorama en nuestro país, gente viviendo en nuevas casas, manejando nuevos autos, y o en las universidades donde nosotros podemos pagar, donde nosotros querramos que ellos estudien, viviendo un estilo diferente, como decimos nosotros, raro, poco común, pero muy especial. Si tú te lo crees, lo vas a lograr. Llega nuestro equipo que estamos dispuestos a apoyarte, tenemos un engranaje mundial, y en Nicaragua estamos listos para apoyarte. No sigas más en el sistema de la clavitud, venga la libertad, que te estamos esperando. Ok, gracias. Entonces, una pregunta más.